Cada vez que el viento pasa, se lleva a una flor. Pienso que nunca más volverás, mi amor. Yo te diré, ¿por qué mi canción? Te llamas sin cesar, me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te diré, ¿por qué mi canción? Se siente sin cesar, mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más. Cada vez que el viento pasa, se lleva a una flor. Pienso que nunca más volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y así sabrás por qué mi canción te llamo sin cesar. Me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu despertar. Me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu despertar. Me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu risa, me falta tu risa, me falta tu risa.